hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de walrus vamos a estar aprovechando las ofertas que nos van a quedar a un buenísimo precio o probablemente nos queden completamente gratis revisen por favor su aplicación de fach reward ya que hoy es el último día para completar el reembolso de gastas 30 y te den 10 dólares en puntos ok lo que es en la aplicación de fach reward así que yo vengo a completar mi oferta ya que pues me faltan como 17 dólares para que me den mis 10 dólares en puntos en fach reward así que vamos a estar realizando una oferta súper facilita y rápida y bueno vamos a estar aprovechando la oferta en los desodorantes del axe compras dos y vas a estar recibiendo una catalina de 4 dólares bueno para esta compra tenemos un cupón digital de 7 dólares o también salieron este cupones bogos que este fin de semana salió en el libro en el en el unilever así que revisen sus cupones y más aparte miren por aquí tienen cuponcitos pegados de un dólar entonces aquí vamos a estar utilizando el cuponcito digital en esta en esta compra que les voy a estar compartiendo yo tengo un reembolso de dos dólares cuando compramos la cantidad de dos ok entonces también adicional de la compra de gastas 30 nos van a estar dando todos dólares este dos dólares dos este en puntos entonces esta compra nos va a quedar súper buena vamos a estar comprando la cantidad de dos 14 dólares con 98 centavos vamos a utilizar el cupón digital de 7 dólares queda pagar 7 98 vamos a ver que podemos agregar más en esta otra oferta que voy a estar aprovechando va a ser la oferta del top compras dos y va a estar imprimiendo te una catalina de dos dólares para estos tenemos cupones digitales de tres dólares de descuento hay tres cupones digitales de tres dólares así que me voy a llevar la cantidad de dos están a ocho dólares vamos a pagar 16 dólares por esta compra así que por aquí les voy a sacar la matemática cómo nos va a quedar esta compra este si ustedes tienen un para digital esta compra les va a quedar buenísima probablemente con buena de ganancia esté aquí yo voy a realizar la oferta de gastas 30 y te van a regresar 10 dólares en la aplicación de fach reward entonces son 16 dólares por los dos son siete dólares con 49 centavos por los dos este siete dólares y 49 centavos por cada desodorante mi total llegó a 30 dólares con 98 centavos 30 98 por aquí les voy a estar dejando los cupones que voy a estar utilizando cupón de tres cupón de tres cupón de siete dólares en la compra de dos así que vamos a descontar esos cupón citos vas a venir pagando de tu bolsillo la cantidad de 17 dólares con 98 centavos si ustedes quieren pagar con puntos pueden pagar esta oferta con puntos o si ustedes tienen un fuerte gastas 25 te dan 7 mil en puntos bueno por aquí lo van a estar poniendo a ingresar yo voy a tener yo voy a aprovechar un partido tengo te gastas a 25 y te dan 7 dólares entonces aquí nos van a estar dando 4 dólares por la catalina más aparte dos dólares de la catalina del top nuestra hermosa compra queda por 11 98 pero que vas a estar recibiendo vas a estar recibiendo 10 dólares por la aplicación de fach reward en la compra de 30 más aparte dos dólares en la compra de los dos desodorantes ya que tengo ese reembolso de dos dólares en la compra de dos me quedaron completamente gratis más ganancia de dos centavos pero como voy a estar utilizando un fuerte gastas 25 me quedan con 7 dólares y dos centavos de ganancia en esta hermosa oferta ok esta oferta de verdad que está súper buena para que aprovechemos este la oferta a ver déjenme ver estos son ofertas bien facilitas y con cupones digitales en esta compra que vamos a aprovechar vamos miren revisen sus tiendas porque hay liquidación revisen sus tiendas ya que tienen liquidación en los pañales estos de en llamas estos están a 7 49 y están en una promoción compras dos y vas a recibir una catalina de cuatro dólares esta es la misma oferta que los champú del frutas del jocle y de la ley o la spy y también de los acts también está incluida aquí misma en esta oferta y estos están a 7 49 miren y están en especial a 2 x 21 aquí adicional tenemos otro cupón de 3 dólares en la compra de 2 ok si les interesa aprovechar esta oferta y llegan a encontrarlos en liquidación miren aquí en la parte de abajo tienen más y están a 7 49 entonces 7 49 x 2 llegaría un total a 14 98 hay un cupón digital de 3 dólares de descuento pagarías 11 98 vas a recibir una catalina de 4 dólares te quedan por 7 98 o cada una bolsa te viene quedando a 3 99 revisen la aplicación de fecha reward y la aplicación de bota probablemente tengan reembolso y les vayan a quedar pues aún mejor el precio yo no me los voy a llevar la verdad porque no los necesito pero si alguien los necesita aquí pues van a quedar y está súper bien porque pues miren nada más el precio que tienen es de 22 x 21 y también aquí había otra caja de pamper que se fue ya estaban 19 99 precio regular era de 33 99 miren aquí está esta otra me parece que es esta miren esta caja si es esta para las les interesa esta caja también esta está por si es esta miren el precio regulares de 33 99 16 99 hay un cupón digital de 5 dólares les viene quedando por 11 y 99 11 99 11 99 dejen revisto si es que hay otro cupón adicional en la aplicación no hay otro cupón más que el de 5 dólares y miren la numeración es la misma esta termina con 10 y esta termina con 10 así que las que les interese pues aprovechar estas cajas de pañales que pues casi está con más de un extra 50 por ciento de descuento déjenme revisto esta también si está no esta es diferente numeración y es esta miren esta no está así que yo no me la voy a llevar tampoco porque realmente pues no 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 las necesito entonces yo también las voy a dejar para alguien que quiera venir a aprovechar y miren por aquí tenían otras de esta marca en tan solo 79 centavos miren aquí estaban otras cierto ya se fueron aquí están estas otras así que vámonos a pagar esa compra solamente que vamos a estar aprovechando chicas ya terminé de pagar la compra miren por aquí está la catalina de 4 la catalina de 2 dólares y que creen que mi cajera me regaló unos per de gastas 15 y me van a dar 5 dólares así que me regaló 3 este me regaló 3 pero que creen que yo ando en busca del 20 por ciento y nada más no me salen y ni encuentro de sus pero ni modos al menos ya me dieron unos de gastas 15 te dan 5 dólares aquí está la compra les comparto que un cupón de 3 dólares del top no se me aplicó entonces yo le dejé saber que si podía utilizar uno de papel que salió este fin de semana de 3 dólares así que todavía pude agregar este cupón citó entonces ahí me tocó pagar la misma cantidad que les dejé saber 17 98 me regresaron mis 7 dólares igual que es cash reward como pueden apreciar así que voy a meter mi recibo con la aplicación de fach reward hoy es el último día para poder meter mi reembolso con la aplicación de fach reward y nos quede con esa ganancia de 7 dólares como les había dejado saber así que muchísimas gracias por haberme acompañado que tengan un hermoso día nos vemos en un próximo vídeo bye bye